En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte no más Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte no más Mi esencia es más que este canto Es copla de lirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Renazco prendido de tu alma Abriendo mis sueños Buscando ser yo Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Sonríes y me siguen tus pasos Sonríes y erizas y esperas Remueves la tierra y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas De Dios Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas De Dios Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi son Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando la zamba yo me enamoré De tus tresas negras caritas de sol Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Solo me queda el recuerdo de esos tiempos Mi sueño de amor Niña mi querida niña Cantando esta zamba Me acuerdo de vos Niña mi querida niña Niña mi querida niña Sueño que algún día quizás volverás A buscar el nido que dejaste ayer En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer En un calvario de penas En un calvario de penas En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer El tiempo que pasa ya no volverá Sufro en el silencio por tu desamor Me queda solo el perfume El de ti flor de tusca Por el callejón Me queda solo el perfume De ti flor de tusca Por el callejón Solo me queda el recuerdo De esos tiempos Mi sueño de amor Niña mi querida niña Cantando esta zamba Me acuerdo de vos Niña mi querida niña Cantando esta zamba Me acuerdo de vos De esos tiempos ¿Dónde se fue su corazón? Caminando por el aire Descifrando mil mensajes De mi amor en flor Preso de un dolor Y heridos por andar Y heridos por andar y andar En las noches Por senderos que me den verdad No preguntes Solo te podré cantar Mi camino sabe a donde va Yo soy parte de esta soledad Que maltrata Y trata siempre de escapar Por las noches Por las noches hasta ver el sol Por las noches hasta ver el sol Un poquito romano Un poquito romano De que parte tu nostalgia De que parte tu nostalgia Que me abraza Si no hay calma Para este cantor Que anda viendo lunas Por las noches hasta ver el sol ¿Dónde tendrás Mi realidad? Cuanto espero hablarte Y darte mi cariño Y demostrarte que por ti me voy Sepultando heridas Que no hay vida Y que todo acabo Y en las noches Llevaré mi andar por senderos Que me den verdad No preguntes Que solo te podré cantar Mi camino sabe a donde va Yo soy parte de esta soledad Que maltrata Trata siempre de escapar Por las noches hasta ver el sol Unos te llevan flores Otros te hablan de amor Amor de mis amores Me está matando tu desamor Amor de mis amores Me está matando tu desamor Malos tus negros ojos Que causan mi aflicción Malos tus labios rojos Porque es de piedra Tu corazón Malos tus labios rojos Porque es de piedra Tu corazón Y a la vuelta Baila la zamba Mi alma Baila 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 Pero no te olvides Que me has robado la karma Que estoy muriendo de amor Por ti Por culpa de tus ojos Tus labios rojos Tus labios Triste de mí El tiempo y la distancia Receta Receta pal dolor Pero de tus fragancias Yo no me olvido Mi bella flor Pero de tus fragancias Pero de tus fragancias Yo no me olvido Mi bella flor Y por eso los vientos Siempre te han de llevar Y el eco y mis lamentos La van a queja de mi cantar El eco y mis lamentos La van a queja de mi cantar Baila la zamba Mi alma Baila Baila Pero no te olvides Que me has robado la calma Estoy muriendo de amor Por ti Por culpa de tus ojos Tus labios rojos Triste de mí Y que voy a hacer Sin tu amor Arañando a mi soledad Que en silencios Que en silencios Te llamaban Y ahora Se ha puesto a llorar Por culpa de tus miradas Ya no se quieren callar Y que voy a hacer Con tu amor Con tu amor Allá lejos Donde estas vos Que hago con mi amor en pango Y que hago con mi canción Se la canto a mis vecinos Pa' que se enojen Pa' que se enojen Pa' que se enojen Con vos Y quien me manda A hacer zambitas Pa' un amor Que es solo un dolor Si la he visto un par de veces Ya la he vuelto canción Ya la he vuelto canción Como será Si es que la beso La vuelvo mi universo El sol Que voy a cantar Si te vas Si te vas De mi pago Y me encontrás Se va a aflojar Se va a aflojar Mi guitarra Mis ojos Se han de mojar Si vuelvo a verte Un día de estos Se apaga mi soledad Si me encontrás Vos también Vas a sentir Vas a sentir Un comezón En el pecho Y mi mirada Quizás sea tu canción Si me canso Si me canso De esperarte Voy a ir a buscarte Yo Y quien me manda A hacer zambitas Pa' un amor Que es solo un dolor Si la he visto Si la he visto Un par de veces Y ya la he vuelto canción ¿Cómo será Si es que la beso? La vuelvo mi universo Oh 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 Tuve entre mis brazos Esas flores Esos labios de miel Esa sonrisa libre Y fresca Y llegó la noche A mi alma otra vez A entregarme a las estrellas Y llegó la noche Y llegó la noche A mi alma otra vez A entregarme a las estrellas Me invade el silencio Y se transforma en tortura Tu voz Que resuena en mi cabeza Cae el sol Y me vuelvo a atardecer Y me invita Y me invita Cae el sol Y me vuelvo a atardecer Y me invita Y me lleva Estoy más cerca de nada Y tan lejos de todo Que será Estas cuerdas saben De mi pasión De mi amor Dolor y soledad Estas cuerdas Estas cuerdas saben Adentro Trataré en el tiempo De encontrar La calma y claridad Porque los recuerdos Disparan Me acribillan Me acribillan Sin tener compasión Y mi canto Y mi canto se desangra Luna Que he nombrado Tantas veces Cura mi esta voz Con tu halo transparente Préstame Préstame tu manto Para aliviar Y tapar así este llanto Préstame tu manto Para aliviar Y tapar así este llanto Tan estoy más cerca de nada Y tan lejos de todo Que será Estas cuerdas saben De mi pasión De mi amor Dolor y soledad Estas cuerdas saben De mi pasión De mi amor Dolor y soledad La primera noche En este festival Tan lindo Y bueno Queríamos homenajear Por tantos años Que hemos venido a Cosquín Creo que veinte y pico de años Que venimos con nuestra guitarra Cargada de sueños El primer sueño Era subir Y cantar en este escenario Después de tantos años Nos encuentra aquí Junto a ustedes Y queríamos dedicar esta samba Para Cosquín Que siempre nos ha tratado muy bien Hernán Figueroa Reyes El viejo río Cosquín El viejo río Cosquín Que un guitarrero cantor Sufiera en el arenal Cuando se escondía el sol Un guitarrero cantor Un guitarrero cantor Sufiera en el arenal Cuando se escondía el sol Cuentan paisanos Cuentan paisanos de allá Que un amanecer Se escuchó su canto Era un lamento de amor El porqué del pecho de amor Que del pecho le brotó Y entre los cerros quedó Era un lamento de amor Que del pecho le brotó Y entre los cerros quedó Quisiera verte volver En una carne de enero En una carne de enero En una carne de enero Si vuelves me encontrarás En la orilla del bosquín Mi guitarra cantó Y en mis labios se miró Y aún perdura el amor Que me dejaste al partir Segundita ¿Qué cosas las del amor? Si hasta la rapera solo pensaba Cuando comienza a gustar Como agua de manantial Solo se empieza a alejar Si hasta comienza a gustar Como agua de manantial Solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar Por el viejo arriba Hay noches estrelladas Quizás puedan escuchar Las coplas que del cantor Hacieran de ahora un dolor Quizás puedan escuchar Las coplas que del cantor Nacieran por un dolor Quisiera verte volver En una tarde de enero Si vuelves me encontrarán En la orilla del bosquín Con mi guitarra cantó En mis labios sentirán Y aún perdura el amor Que me dejaste al partir A la orilla del bosquín Si quiero vivir El árbol es este En el cerro, yo soy arribeño y medio vagual Ando borrando caminos, soy pumaladino que no ando a encontrar Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás Barreando un ato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir Y en su quejido yacente, se le hace a la gente que llora un crespir Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del moya Y voz de esa chamanera, para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchagua al poniente Y un catre caliente para compartir Y un par de mulas lunancas, por si que a las ancas no quieras subir Capaz que bajo del poncho, milita y te escondo si dices que sí Soy un barrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear Golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan Y me apaciguan el diablo, que me anda rondando si salgo a tomar Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del moya Y voz de esa chamanera, para los que quieran sentirme cantar Y voz de esa chamanera, para los que quieran sentirme cantar Y voz de esa chamanera, para los que quieren cantar Llama la flor, su aroma y luz, vuelve dulce mi cantar Tus ojos vienen a mí, como este cielo limpio Llenos de magia y llenos de amor, como tu corazón Vivo por vos, muero por vos, resucito y vuelvo a amar La noche tiene su voz, que sueña y que te nombra En los infinitos de esta canción, como mi corazón Me da en la tarde el fulgón, de los coyullos en mí Estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos Besará tus ojos esta canción, desde mi corazón En el candor de tus manos, se queda mi piel morena Amanecida y febril, rastros de amor sin penas Me quedo en tu abrazo, hasta el final, para sentirme en paz Jubilo soy, por este amor, que me abraza y que me quema Caigo rendido al perdón, a tu sonrisa plena Besaré mil noches tu corazón, mi santiagueña Me da en la tarde el fulgón, de los coyullos en mí Estremeciendo hasta el sol, viviendo sus destinos Besará tus ojos esta canción, desde mi corazón Perfuma el patio, guitarras y estrellas Y una zamba muy cerca del corazón, me habla de ella Y una zamba muy cerca del corazón, me habla de ella Evoco sus manos, sus ojos de cielo Y en el aire como caricias de amor, su pañuelo Y en el aire como caricias de amor, su pañuelo Yo canto en mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa Adentro y a pronto, la noche descorre Adentro y a pronto, la noche descorre Y pondré un clavel del aire otra vez, su pelo Y pondré un clavel del aire otra vez, su pelo Yo guardo en mi alma, recuerdos del beso Que una tarde a su rubor le robó Mi embeleso, mi embeleso Yo canto en mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa Vivo caminando sin descanso Siguiendo la huella que dejó Sin decirme adiós Sin decirme adiós, se fue aquel día Su mirada es triste Sin decirme adiós, se fue aquel día Me dicen los montes que ha pasado Que iba sollozando por ahí Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir La luna me dice que de noche la cobija con su manto Y amanece sin dormir Y el sol y el día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol y el día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Samba enamorada, donde has ido? Samba enamorada, donde has ido? Déjame encontrarla, quiero ver Su mirada siempre engristecida Yo le ofrezco hasta mi vida Si su amor me va a desear Su mirada siempre engristecida Yo le ofrezco hasta mi vida Si su amor me va a desear Se escucha en el monte su canta Los pañuelos le dicen al sol Que la samba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón Que la samba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón La luna me dice que de noche La comida consumando y amanece sin dormir Y el sol del día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol del día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Tengo dentro de mi alma que el amor Su misterio derramado al corazón Y en el rostro la imagen del dolor Creciendo corajera Y en el rostro la imagen del dolor Y en el rostro la imagen del dolor Puedo estar en tus momentos de tristeza y soledad Y tal vez podrías darme lo que nace de tu ser por siempre Reclamándole al destino Que se cumplen los caminos Que se alejan día a día Con distancia cruel herida Por siempre amada mía Seré el sol en tu mundo Por siempre Vuelvo en vuelo Reclamando la pasión Solo encuentro nuestros años Y un adiós Y me den en los silencios En que no estás Dibujo nuestro despertar Creo que algún día Nuestras vidas encontrarán Un milagro para hacernos respirar Las promesas que un día nos unió Y en fin en un instante nos perdió Puedes verme si es que quieres Puedo ser tu risa y mal Puedo estar en tus momentos de tristeza y soledad Y tal vez podrías darme lo que nace de tu ser por siempre Reclamándole al destino Que se cumplen los caminos Que se alejan día a día Con distancia cruel herida Por siempre amada mía Seré el sol en tu mundo Por siempre La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video Canta, mira como se fue el dolor Sueña, encuentra en el tiempo la ilusión De que vengas con tus manos, acaricia en mi tristeza Cuanto más pasan los días, más espero la alegría Para ver cuál es el tiempo Para ser tu gran secreto Amar mi cuerpo se enciende en tu sabor Libres son los pensamientos del corazón No preguntes cómo sigue, el camino es quien decide Cuanto más pasan los días, más espero la alegría Para ver si al fin algo va a cambiar Para ver si al fin el mundo brillará Para ser luz en el viento Para ser tu gran secreto Y el comienzo hará un lugar en paz Donde reine la verdad Y será el color que despierta el sol Y el amor Cada mañana Canta, mira como se fue el dolor 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 Canta, mira como se fue el dolor